El ritmo que yo te traigo es pa' gozar Salvo Suranamá, Salvo Suranamá Viene de Pinar del Río y va directo a Bogotá Salvo Suranamá, Salvo Suranamá Va pa' Bucaramanga y regresa a Guanabacoa Salvo Suranamá, Salvo Suranamá Para que gocen los pollos pa' que puedan vacilar Salvo Suranamá, Salvo Suranamá Para gozar, para gozar, para gozar Para gozar, para gozar Para gozar, para gozar El ritmo que traigo, suavecito a él Para gozar, yo sé que te está gustando Mira ese pasillito, a mí ya te está encantando Para gozar, para gozar, para gozar Para gozar, mi son, mi son, mi son Para gozar, que bueno es mi son Todo el mundo quiere bailar Para gozar, para gozar, para gozar El mundo entero me está llamando Para gozar, para gozar, para gozar Para gozar, para gozar, para gozar Para gozar Para gozar, mi son, mi son, mi son, mi son Para gozar, 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 para gozar Paramosas, Paramosas, Paramosas Paramosas, Paramosas, Paramosas Esto es Paramosas, Paramosas Ahí está en más A BALANDEL, BALANDEL, BALANDEL